¡Helados! En días muy calurosos, la señora Coneja vende helados. ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? Sí. Ah, bueno. Supongo que en un día tan caluroso pueden. ¡Hurra! ¡Me traen uno también! A todos les gustan los helados. Hola, mamá cerdita Peppa y George. Hola, señora Coneja. Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora Coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa. Gracias. El mismo para mí y otro para papá cerdito. Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas. Bueno, pues tienes mucha suerte porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio. ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita. ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer. Gracias, señora Coneja. Disfruten el clima. George, en serio. Creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita y se derrame en el suelo. ¡Ay, no! La paleta de George en forma de dinosaurio se derritió. Puedes compartir el helado de papá. No habrá problema. Hace tanto calor que papá cerdito se quedó dormido. Papá cerdito tiene calor. Vamos a mojar a papá para refrescarlo. Buena idea, Peppa. ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá cerdito. Y así te sentiste fresco. Oh, ya vi. Gracias, Peppa. ¡Gracias!